Con sufrimiento y dolor, pero los sueños se cumplen Ahí está tu corrido, compa Royer, y con ganas, manito Nace un ranchito llamado Barranca Rica Situado en la sierra, Santiago Motepec, Sola de Vega De la edad de los ocho años yo andaba con mi padre Dándole duro al jale, me gustó siempre atorarle Para salir adelante Y no morir no se hambre Aunque si éramos pobres y muy felices En las fiestas de mi rancho nos salíamos a divertir De la pobreza no me quejo porque pienso es parte de la vida Gracias a mi padre y madre Que me enseñaron a luchar Siempre dejando leña ¡Hay hacha que se quede! Tome la decisión de irme para los junior 6 Rumbo a Sonorita Donde empezaba todo El sueño americano 50 kilos se carrea Era el precio del boleto Y emprendimos la burriada Me la tuve que rifar El destino era Arizona Todo llegó a su lugar Mis sueños y metas se están realizando Con la frente siempre en alto Las cosas salen bien La humildad le llevo en la sangre Ahora radico en que Los Ángeles Agradezco a mis carnales por su apoyo Esta es mi historia Y se las vine a contar Hasta Los Ángeles, California ¡Gracias! 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 ¡Gracias!